El noveno mes es el mes de la maduración. El tiempo en él no es tan terrible y elimina todo jugo nocivo de los frutos buenos para comer, conservándolos tan seguros como en una alforja. Por esta razón es parecido en sus cualidades al vientre del hombre, donde todo lo que se traga sufre un proceso de cocción por el calor del hígado y las demás entrañas. Para mezclarse con calor y frío y ser luego debidamente expulsado en el modo establecido. Pero a veces este procedimiento se altera por una enfermedad como este mes puede perturbarse si el curso de la estación se adelanta. El hombre con el sentido del tacto reconoce que cosas están maduras y comestibles para no enfermar a causa de las molestias provocadas por los humores inmaduros, justo como este mes elimina el jugo nocivo de los frutos. El hombre también cuida de no alimentarse desmedidamente, sino de manera correcta y en cantidad suficiente para que sus humores no se transformen en repugnante podredumbre. Y también recoge con cautela cuanto pueda serle útil, como se conserva atentamente un objeto querido para que no lo roben. Así pues, en el vientre expulsa lo que ha introducido después de haberlo digerido con calor y frío bien regulados. Lo mismo que en este mes llegan a la maduración todos los frutos cuyo jugo más tarde se seca. Por su parte, el alma, perturbada por muchas guerras, preocupaciones y apuros a causa de la culpa de Adán y de las batallas de su carne, sube con alegría con las obras buenas hacia las realidades celestes, y con las obras malas desciende entristecida. Ella se ha vestido con una coraza espesa, entrelazada y anudada con mucha diligencia, es decir, la paciencia, para que ninguna flecha pueda perforarla. Y se preocupa de que el hombre, en el recorrido ascendente de las obras buenas, o bajando los peldaños de la verdadera humildad, atribuya lo que ha hecho de bueno al que es el sumo bien por el cual tiene la gracia. Cuando el hombre se encuentra inmerso en una tristeza tan grande por sus pecados, que desconfía de la salvación de su alma, entonces, de nuevo, el alma que lo sustenta pacientemente, le cuenta que Dios ha asumido el cuerpo humano para la salvación del hombre. Y de la duda, lo reconduce a la esperanza, como está escrito. Si subo al cielo, allá estás tú, si bajo a los infiernos, os encuentro. Esto se interpreta así. Oh Dios, toda la elevación de los santos y sus obras celestes, que enciendes con tu fuego, es obra tuya. Porque infundes al hombre el rocío de la compunción del corazón en tu amor. Gracias al que todas las otras virtudes, luego florecen los sanas. Aún cuando descendiera a la profundidad de los pecados, mereciendo las penas infernales, por haberme olvidado de ti. Si en la verdadera penitencia suspirase, gritando hacia ti, tú me untarías con las gotas de tu sangre y me salvarías. Eres mi liberador y mi salvador. La paciencia junto a la humildad se encuentran arriba, donde derrotan a la soberbia y también se encuentran en las tinieblas del pecado. Donde exhortan al hombre a no desesperar de la misericordia de Dios por sus culpas. Y por eso mantienen todas las obras en la justa moderación, como conservando las maduras. Salvan las que se cumplen en la santidad, defendiéndolas contra la vanagloria. Y salvan las que se ocasionan en el barro del pecado, liberándolas de la desesperación. La paciencia se encuentra en el camino correcto, para que no abandone las cosas celestes y no desprecie las cosas terrenales. Desprecia todas las tentaciones con las que el diablo intenta corromper la luz verdadera, que es Dios. El décimo mes es parecido a un hombre que está sentado, porque ya no desea más energía. Y no anuncia el calor, sino que desviste las ramas de los árboles y resuma frío. Es lo mismo que el hombre. Cuando está sentado, se encierra sobre sí mismo, para evitar el frío. Y siempre en este mes se coloca encima el vestido, porque los vestidos le dan calor. Según este ejemplo, el hombre, cuando comienza a estar frío a causa de la vejez, se vuelve más sabio que antes. Se cansa de costumbres pueriles, y en esta edad madura, deja secar los cambios que provienen de costumbres necias y lascivas, evitando la compañía de los necios para no engañarse con su ignorancia. Los inútiles y múltiples humores del placer de la carne disminuyen en él a causa del frío de la edad. Como este mes, que no tiene la alegría de la verde vegetación, sino más bien ramas desnudas debido a su frío y aridez. El alma, además, respiración viviente y prudente creada por Dios, que es la verdadera sabiduría, enseña al hombre a mantener con firmeza todo lo que viene de Dios, y a hacerse santo con sus fuerzas por la gracia de Dios, y a someter al cuerpo, al propio dominio, y producir por él la satisfacción en el bien. Del mismo modo que una señora hace con la sierva. Si, en fin, a veces la carne, también en un hombre de esta naturaleza, está perturbada por el gusto del placer, el alma se sorprende indignándose, y extingue aquel veneno en sus venas y en su médula. En fin, por la gracia del Espíritu Santo lo retiene y vigila cautelosamente, para que no se entregue a los pecados, confortándolo con la doctrina de las Escrituras, para conducirlo de los vicios a las virtudes. El undécimo mes se encorva y entrega el frío, y no muestra en sí la alegría del verano, sino la tristeza del invierno, cuando el frío cae sobre la tierra y la convierte en espuma cenagosa, fenómeno que el hombre imita cuando dobla las rodillas, para no verse traspasado de frío. Por esta razón, cuando dobla las rodillas en la tristeza, acentúa en su corazón los pensamientos del dolor, y se considera barro. No espera ya más alegría, porque en su tristeza se acuerda, que en el regazo materno, las rodillas del hombre están dobladas naturalmente. Igualmente, cuando el hombre envejece, se debilita por el frío, y no teniendo ya la alegría de la juventud, se entristece por los inconvenientes de ese secarse suyo, y se aflige por la delgadez y la afluencia de humores inmundos. Por miedo al frío, todos los viejos, fríos por naturaleza, recogen sus miembros frente al fuego para calentarse. Así, este mes, lejos de la alegría del verano, porque todos sus días están fríos, se parece a las rodillas que el hombre dobla en la tristeza, cuando recuerda su origen, es decir, del tiempo en que se sentó con las rodillas plegadas, como prisionero en el viento materno. Incluso, si el alma, con sus fuerzas y gracias a su acción, consigue ventajas sobre el hombre, éste abandona en parte las actividades pecaminosas. No puede, sin embargo, impedir que desee pecar. Entonces se queja dentro de su recipiente, es decir, de la carne en que habita, porque ella invade todo el cuerpo y lo mueve, como el viento que sopla dentro de una casa hace temblar las paredes y pasa por grietas y ventanas. Pero cuando el hombre se envuelve en las tinieblas de los pecados, como el gusano en su agujero de barro, entonces el alma, situada en las venas y en la médula junto al resto de los miembros, empieza a desfallecer, porque no se calienta con el fuego del Espíritu Santo. Y ya que no puede producir obras que la hagan feliz por la naturaleza carnal, se queja sin cesar, porque está fuera de la luz diurna de la santidad. Olvida cuál es su verdadera naturaleza y de dónde ha venido. El lamento del alma está lleno de dolor cuando se encuentra alterada por el abandono de su naturaleza espiritual, porque, no estando ya inflamada por la gracia del Espíritu Santo, consciente en cumplir, aunque de mala gana, las obras que el cuerpo las solicita. Por esta razón, operar contra su voluntad la produce una gran tristeza. Lo mismo que el cuerpo también experimenta tristeza cuando es obligado a actuar según la naturaleza del alma. El duodécimo mes también es muy frío, de un frío potente, que solidifica la tierra endureciéndola, la reviste toda de fría escarcha, y la convierte en terreno laborioso y fatigoso para el cultivo. Por esta razón, en estas cualidades, distinguimos los pies del hombre que pisan y dispersan muchas cosas por aquí y por allá, contribuyendo a revolver la tierra, y no pueden levantarse por encima de ella, sino que están sobre su superficie. De este modo, el alma del hombre, que ha esparcido la sangre de su prójimo en la cólera, o lo ha herido en el curso de una riña, se encuentra manchada gravemente junto al cuerpo. Como el cuerpo queda frío y falto de todo calor, cuando lo abandona el alma, así ella, al carecer del calor de los dones del Espíritu Santo y endurecerse por la cólera, se olvida de su naturaleza. En esta condición, llega a la presencia de Dios, manchada de sangre, que la rechaza como rechazó a Caín, manchado con la sangre de su hermano. En la cólera, en efecto, la sangre del hombre se desborda. Por esta razón, privado de su recto sentir, se vuelve casi loco a causa de los desórdenes irracionales, de la cólera y la blasfemia. Y con el corazón y con la boca llenos de envidia hacia su hermano, en cuanto está en su poder, arranca toda la felicidad y destruye con el pensamiento y la palabra todo el bien del hermano. Por tanto, es un homicida en la presencia de Dios, a causa de la maldad y el odio que engendró en su alma. Él está encima del hermano, rechinando los dientes, dejándole encima palabras llenas de malicia que en su corazón ya ha pronunciado con odio. y por la dureza de sus injustos caminos, no puede tener en sí ninguna dulzura de santidad, y no puede sembrar la semilla de las obras buenas. Y a causa de esta dureza que en él persiste sin tregua, no tiene nunca un suspiro de deseo de las cosas celestes. Por esta razón, la ceguera le aleja de las obras buenas y de la ciencia pura y santa. No tendrá nunca las alegrías de la santidad que ha desperdiciado en su cólera. Es parecido a un camello cargado con los fardos repugnantes de los pecados de los que está contaminado. De este modo, las energías y las cualidades de los meses se relacionan con el hombre. Por tanto, el salmista, por mi inspiración, afirma. Número 99 Palabras de David en el Salmo 103 que se refiere a estos argumentos. Hizo la luna para marcar los tiempos. Conoce el sol su ocaso. Esto se interpreta así. Dios estableció que la luna cambiara según el tiempo para proveer alimento a todas las estaciones como la madre nutre al niño. Primero con la leche, luego con la comida sólida. En su fase menguante, la luna es débil, por lo cual nutre como con leche a las estaciones, mientras en la fase creciente las nutre como con comida sólida. Dios tiene establecido que el sol resplandezca sobre la tierra antes de ponerse debajo. Por esta razón, resplandece sobre la tierra durante el día como el hombre durante el día está despierto y tiene los ojos abiertos, mientras por la noche se encuentra debajo de la tierra como el hombre por la noche duerme con los ojos cerrados. Así, el hombre terrenal en la carne está de acuerdo con las realidades inferiores, mientras en el alma que es celeste está de acuerdo con la altura del cielo. El hombre conoce la evolución de los tiempos porque está vivo y se mueve gracias a todas estas cosas. Número 100 El hombre, creado a imagen de Dios y sentado como un señor sobre el trono de la tierra, dominador de todas las criaturas que han sido hechas por él, es la plenitud de la obra divina en la cual Dios se complace. Cada uno de los dos sexos ha sido hecho para que viniera en ayuda y fuera consuelo del otro. El hombre tiene la forma de la divinidad de Cristo y la mujer de su humanidad. Cuando Dios vio al hombre se complació porque lo creó considerando lo vestido de su imagen y a semejanza de sí mismo para que con la trompeta de la voz dotada de razón anunciara todos sus milagros. El hombre es la plenitud de las obras divinas porque conoce a Dios y porque Dios ha creado todas las criaturas por él y en el beso del verdadero amor le ha concedido el anunciarlo y alabarlo con la razón. Pero al hombre le faltaba una ayuda que fuera parecida a él. Por eso Dios le dio esta ayuda espejo de su cuerpo que es la mujer en la cual estuvo contenido invisiblemente todo el género humano que debía generarse en la energía de la fuerza de Dios. Así como el primer hombre fue hecho en la misma energía de su fuerza. El hombre y la mujer están en relación tan estrecha el uno con la otra que la obra de uno se cumple a través de la obra del otro porque el hombre sin la mujer no se llamaría hombre ni la mujer sin el hombre tendría el nombre de mujer la mujer es la obra del hombre y el hombre es el rostro del consuelo de la mujer y ninguno de los dos puede existir sin el otro el hombre representa la divinidad la mujer la humanidad del hijo de Dios el ser humano se sienta sobre el trono de la tierra y manda a toda la creación que le obedece y es sometida es superior a todas las criaturas como David por mi inspiración afirma 101 palabras de David en el salmo 109 y su comentario como deben ser entendidas en relación a la encarnación y a la potencia de Cristo y a la sumisión de sus enemigos oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha hasta que yo ponga tus enemigos como estrado a tus pies esto se interpreta así el hombre pronuncia estas palabras el que es Dios y padre de todo se dirigió a su hijo encarnado a quien el padre le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra para ser mi señor pecador como soy reina tú que estás a mi derecha reina sobre el hombre que está a mi derecha porque he sometido al hombre a todas las criaturas sometelo a ti con la fe para que abandone los ídolos y se convierta a su creador es decir es decir al verdadero Dios harás esto hasta que se ponga a los rebeldes enemigos tuyos faltos de fe como escabel bajo tus pies porque porque te lo someteré a perpetuidad y haré que adoren las huellas de tus pasos cuando se conviertan abandonando su infidelidad reconocerán en ti al verdadero Dios así Dios por su verbo creó todas las criaturas y el verbo se revistió de carne de hombre porque el hombre es la derecha de Dios y en él está encerrado su poder el verbo que es el hijo del padre ejerce sobre el hombre su dominio hasta que esté completo el número de sus hermanos lo que ocurrirá en el día del juicio entonces la fila de los diablos con todos sus seguidores será puesta abajo de él como un escabel y así también quedará después del fin del mundo y entonces se verá y se reconocerá quién y de qué naturaleza es Dios porque Satanás mismo será pisado como un escabel y completamente privado de sus fuerzas número 102 el hombre tiene grabados en los cinco sentidos las señales de la omnipotencia de Dios tiene que conocer y adorar a su creador que es uno en la trinidad y trino en la unidad por esto ha sido creado y rescatado después de la caída para que fuera el señor del mundo y en el cielo diera vida al décimo coro Dios reina en el cielo con el poder de toda su potencia ilumina a las estrellas y examina a las demás criaturas y el hombre se sienta sobre el trono que es la tierra y domina y domina las otras criaturas porque tiene grabadas las señales de la omnipotencia de Dios estas señales son los cinco sentidos del hombre que provienen de la potencia de Dios con los que el hombre entiende y siente que tiene que adorar con recta fe la trinidad en la unidad y la unidad en la trinidad en Dios la adoración de Dios es el ornamento de los nueve coros de los ángeles de los cuales fue expulsada y destruida la fila de los diablos el hombre en realidad es el décimo coro que Dios mismo restauró poniéndolo en el sitio de los ángeles caídos porque Dios quería hacerse hombre su humanidad es la torre donde caminan los que forman parte del décimo coro pues como ya se ha dicho Dios ha representado en el hombre tanto las criaturas superiores como las inferiores y el hombre después de haber sido invadido por el aliento de la vida que es el alma se levantó y conoció todas las criaturas y las acogió en su ánimo con amor fuerte 103 la naturaleza del alma es de fuego y encierra en sus energías muchas posibilidades de acción a través del alma conoce a Dios gobierna su propio cuerpo lo hace sensible y lo mueve a cumplir las obras el alma el alma del hombre es de fuego que calienta y vivifica todo el cuerpo y por esta causa el hombre está dotado de sangre el alma además sigue los caminos del viento porque lleva la respiración dentro del hombre y la emite fuera cuando lo lleva al interior el hombre se seca lo cual es útil porque su carne adquiere salud a causa de esta acción secante y cuando lo emite fuera el fuego interior del hombre se debilita y manda calor al exterior de ello se deriva que todo el cuerpo esté dotado de sensibilidad para poder permitir al hombre vivir y dominar los cinco sentidos con sus funciones si el calor no saliera al exterior el fuego del alma ahogaría el cuerpo lo mismo que cuando el fuego devora una casa gracias a las fuerzas del alma el hombre se reviste de carne y de sangre y alcanza su completo desarrollo igual que los frutos de la tierra maduran gracias al soplo de los vientos como es de fuego el alma reconoce tener un Dios y como es respiración espiritual comprende que puede servirse del cuerpo para actuar por eso Dios le ha mandado hacer sus obras con justicia y no mirar al abismo del norte donde el primer ángel quiso reinar y cayó efectivamente cuando hubo reunido voluntariamente todo el orgullo y toda la soberbia de que era capaz enseguida voló velozmente en dirección al norte haciendo todo lo que quiso y de cualquier modo el orgullo y la alada soberbia son parecidos a las aguas que ningún barco podrá surcar nunca porque son desagradables a Dios y a los hombres y lo destruyen todo por esta razón sus obras fluyen fuera sin que la caridad las trespase porque no pueden querer ni ser queridas por los corazones fieles sino quieren apoderarse de lo que no tienen y dar órdenes a aquellos sobre quienes no tienen ningún poder por eso están destinadas a la ruina el alma pues es la señora de la casa del cuerpo en el que Dios ha formado todas las habitaciones de las que ella tuvo que tomar posesión nadie puede verla como ella no puede ver a Dios mientras esté en el cuerpo sino en la medida en lo que ve y lo reconoce mediante la fe el alma actúa en el hombre con todas las criaturas que han tenido origen de Dios de modo que como la abeja construye en su colmena el panal de miel el hombre puede llevar al cumplimiento su obra comparable a un panal con la ciencia del alma que es como el dulce líquido que lo llena y ya que ha sido mandada por Dios pone en el corazón y luego recoge en el pecho los pensamientos que pasan posteriormente a la cabeza y a todos los miembros del hombre además penetra en los ojos que son las ventanas por las que conoce a las criaturas ya que estando llena de racionalidad distingue solo con el nombre las energías de estas criaturas por consiguiente el hombre lleva a cabo sus obras para satisfacer todas sus necesidades según la voluntad de sus pensamientos porque cuando el viento de la ciencia del alma se mueve en el cerebro desciende transformándose en pensamientos y así se cumple la obra de la voluntad el alma en su ciencia siembra lo que realizan los pensamientos y estos actos se cuecen por el fuego del alma adquiriendo ese gusto juiciosamente apreciado y todavía el alma introduce dentro del hombre el alimento de las comidas y las bebidas para restaurar la carne gracias a sus energías el hombre ordena y dispone como tiene que desarrollarse y asumir consistencia en las diversas partes de su cuerpo y llena las entrañas con sus fuerzas el alma no es de carne ni de sangre pero llena una y otra para que vivan con ella porque ha sido creada racional por Dios que ha inspirado la vida al primer hombre hecho de barro por eso el alma y la carne son una única obra en dos naturalezas al cuerpo humano el alma le aporta el aire en el acto de pensar el calor para reunir las fuerzas el fuego para sustentarlo el agua en hacerlo crecer la fecundidad en reproducirse como ha sido establecido desde la creación del primer hombre y está en todas sus partes arriba y abajo alrededor y dentro del cuerpo así está hecho el hombre de la creación de la creación